señores qué tal cómo están todos ustedes aquí leo díaz renacimiento 4t tengo aquí a mi lado derecho a una persona mucho muy importante para nosotros los mexicanos porque quieran quieran o no la verdad la verdad de este méxico les está exigiendo a gritos un cambio y la persona que tengo a mi derecha es una aparte de ser una gran persona una persona que mueve pero mueve masas hasta decir ya no señorita me presento soy blanca benítez garcía activista soy apartidista no estoy en ninguna asociación civil soy pueblo para el pueblo es para mi pueblo para quien hago las cosas amo a mi país yo soy méxico yo soy méxico también yo soy méxico varias varias gentes pero que sea basa tu movimiento mi movimiento se basa en que se pueda cumplir si se cumplan las leyes nosotros creo que como mexicanos estábamos dolidos de que cuando pedías algo era muy difícil que se te que se te diera o que nos hicieran caso los gobernantes eran como que omisos nos lastimaban de tal manera aquí es defender nuestros derechos como mexicanos porque tenemos derechos como mexicanos y eso es hacerlos valer entonces esos derechos son los que tenemos que rescatar todos los mexicanos y según tengo entendido por varios medios todos nosotros independientes estás haciendo una mega marcha platícame de eso así es mira tú recuerdas que hicimos una marcha para la suprema corte de justicia para los jueces bueno ahorita estamos haciendo una marcha para que se enjuicie a los expresidentes porque porque creo que aparte de todo lo que se robaron de todo lo que hicieron como que fox y calderón todavía se atreven a estar se están ofendiendo al presidente es una burla para los mexicanos es una ofensa muy grande para los mexicanos que estén ofendiendo a nuestro presidente aparte de todo lo que le hicieron a méxico y el daño se atrevan a estar dañando al presidente de la república o difamándolo convoco a una gran marcha precisamente para que vean también el poder que tiene el pueblo de méxico que está con el presidente y que fuimos muchísimos millones los que votamos para que se hiciera ese cambio entonces esta gran marcha que se está realizando es para enjuiciar a los expresidentes por traición y por corrupción a la patria pero estás llevando según tu contenido estás llevando una mecánica así es quiero este que nos compartas esa mecánica que tú estás implementando ahorita por favor mira la mecánica que estoy empleada estamos empleando es que estamos recolectando firmas para este enjuiciarlos claro que con un formato especial no es un formato que viene del ine es un formato que va dirigido al presidente de la república para que se haga la consulta ciudadana es pedirle al presidente de la república que nos no el pueblo le solicita que se haga la consulta ciudadana es ese formato es un formato en donde va la firma va el nombre va el nada más el número del credencial va este la firma y exclusivamente es una petición para el presidente cuantas firmas es tu objetivo un millón un millón o sea que quiero entender que ya llevas días implementando esta iniciativa así es ya tenemos somos este varios activistas en donde estamos este organizados en donde estamos este luchando por para ello el por qué no 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 va al ine o no van a otras instancias porque no nos queremos empantanar no sabríamos que no se nos podrían detener en el ine o sabría o nos podrían detener en la cámara de diputados en la cámara de senadores o en la suprema corte de justicia entonces para que nos empantanamos si tenemos a nuestro presidente ok entonces quiero entender cuál es tu punto de reunión mi punto de reunión es en el zócalo el domingo 19 en donde estamos recolectando las firmas empezamos a las 10 de la mañana estamos ahí a un ladito o más bien en frente donde está el palacio de la jefa de gobierno de claudia shemba ahí estamos a un ladito recabando las firmas ok entonces esto es para las firmas más aparte el movimiento que tú vas a hacer cuando lo vas a hacer si me puedes dar la fecha por favor el movimiento es el 26 la gran marcha es el 26 de enero a las 11 de la mañana aquí es la reunión en el palacio de bellas artes salimos al zócalo en donde habrá mesas para las firmas y ahí estaremos el objetivo de la marcha es tener una gran este presencia de los mexicanos para que se den cuenta que el presidente no está solo y el pueblo está unido y el pueblo va a empezar a ejercer sus derechos y vamos por algo que es válido que es una consulta ciudadana para enjuiciarlos esta consulta ciudadana que tú estás haciendo bueno iniciativa porque al final de cuentas es una iniciativa si la vas a mostrar ante el señor presidente claro que sí claro que va hacia él él ahí es donde entran los youtubers digo te lo pregunto porque tú sabes si todo el mundo sabe que ahorita partido dejémoslo así está recabando firmas para hacer su partido para que la gente no se deje llevar o no se malentienda en estas cuestiones quiero que de verdad le hagas extensiva esa aclaración a la gente que la gente se puede dejar guiar por otros medios tú lo sabes que lamentablemente los medios tradicionales es lo que han hecho últimamente así es miren yo precisamente por eso yo no estoy manejando el formato del INE el formato del INE trae unas casillas para cada número de la credencial de lector ellos están pidiendo la clave y el número de la credencial de lector yo aquí no estoy pidiendo este la clave ¿por qué? porque quien tiene que hacer la consulta ciudadana es el presidente de la república aquí lo único que estamos es la petición para que él haga la consulta ciudadana así como lo hizo con el lago de Texcoco y con el tren Maya ¿por qué estamos juntando las firmas? para que el presidente vea que el pueblo desea que se haga la consulta ciudadana él varias veces lo dijo si el pueblo me lo pide se hace la consulta ciudadana entonces mostrarles señor presidente aquí están estas firmas con el número de la credencial de lector nada más para que vea usted que si el pueblo quiere la consulta ciudadana ¿por qué? porque si el presidente hace la consulta sería en todos los estados de la república no nada más sería aquí en la ciudad de México entonces este por ello es que todo esto va hacia el presidente entonces si lo quieres manejar nivel república así es nivel república ¿por qué se tiene que manejar nivel república? porque cuando el presidente haga la consulta ciudadana tiene que ser a nivel república en ningún lugar el INE no te puede aceptar una consulta ciudadana si no son todos los estados de la república hay muchos candados que te pone el INE y el INE te pone mira tan grave es esto que uno de los principales luego luego te pone que si ahorita las hojas que están usando para recolectar firmas no van con letra de molde no te acepta las firmas entonces desde ahí la gente que esté recolectando gente y que la esté poniendo nada más con la mano ahí desde ahí hay un rechazo y ahí está mal ahora no puedes usar tinta no puedes meterle ni tinta ni o usas tinta negra o usas tinta azul entonces si hay una mezcla que una o dos o tres hojas ya tengan este cómo vas a entregarla si desde un principio ya está ahí que no lo puedes ya está lo anormal lo anormal ahí ahora yo les explico en las en las hojas de que están este haciéndolo con las casillas se puede recortar como ustedes ya están dando los dos los dos este tanto el número de la clave como el número de este de la credencial ahí sí lo que pueden hacer es jalar esos números y falsificar las firmas para los nuevos partidos es que hay que tener muchísimo cuidado la verdad la verdad sí qué bueno este consejo le estás dando a los compañeros para que no se dejen eso pueden hacer ya con los números de la clave con el número de la credencial ellos sin necesidad pueden recortar lo de arriba o pueden modificar las hojas entonces aquí es aquí por precisamente yo no le estoy poniendo las celdas que necesita para la credencial de lector este para lo que pide el INE es una hoja que yo metí y que se las voy a mostrar el domingo si es que vas nos haces el favor de ir el domingo cuando estemos recolectando las firmas el 19 para que vean la hoja es una hoja con rayas no tienen las celdas es simplemente el nombre el número de la credencial la firma y de dónde de qué alcaldía es si quieren ponerlo si quieren ponerlo si quieren ponerlo pero nada más es eso no podemos meterle más porque como tal es un requisito que pone el INE con muchos candados nada más les voy a a poquito a poquito para que lo sepan imagínense si se recolectaran un millón ochocientos mil firmas tendrían que ir al INE y el INE vería si son aceptables o no son aceptables desde ahí y hay una traba y van a ver si este si pasan o no de ahí pasan a la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados pasan a la Cámara de Senadores de la Cámara de Senadores se vuelve a regresar a la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados pasa a la Suprema Corte de Justicia hay todo un show así es que cuánto tiempo creen que nos tardaríamos para ello todo el sexenio todo el sexenio porque a final de cuentas pues no le comía del INE ahora el INE ustedes creen que nos van a dar una respuesta inmediatamente no obviamente que no digo si nada más les digo a ustedes cuando meten ustedes una carta un papel a mí me han contestado hasta en cuatro o cinco meses imagínense qué va a pasar con todo esto que se está haciendo no te contestarían ah pero si se lo llevas a un supuesto partido te las va a querer comprar pero si a la voz ah no pues sí pues eso eso es indiscutiblemente entonces si una persona se informa el procedimiento que se tiene que hacer para una consulta ciudadana te ponen candados a muerte a muerte te ponen candados y tú dices cómo es posible ahora por qué crees que las consultas ciudadanas que hizo el presidente él puso él las hace porque tienen que tener los registros ellos ya bajan los registros de la computadora ya saben tú llegas con tu credencial buscan tu nombre lo checan pones tu huella eso es muy diferente eso ya es otra cosa a que se haga así como la quieren hacer ahorita o mucha gente ahorita se está aprovechando de ello y no se vale sí claro no se vale lo que está haciendo muchísima gente porque esas firmas no las van a aceptar no las van a aceptar simplemente porque ni siquiera tienen los requisitos las hojas para que las acepte el INE pero lamentablemente tú sabes que en este mundo el único que manda aquí se puede todo exactamente ya sabes que cuando dinero todo se puede lamentablemente aquí se puede todo y lo sabemos y lo sabemos y la verdad tú sabes que seamos honestos aquí se manejan muchos intereses de por medio así es así es te pregunto yo toda esta matemática todo este sistema para que la gente no se deje guiar no piense que la va a regar porque al final de cuentas también hay mucha gente también desconfiada así es que si para es esto parece aquello tú sabes o sea que además te puedo yo decir si tú eres la que más sabe de todo esto así es y precisamente por todo eso porque tú sabes cómo han golpeado a México tú sabes cómo hemos sufrido todos los mexicanos cuántas muertes cuántos este cuántas devaluaciones cuántas cosas que le hicieron a nuestro país es decir México no se ha desarrollado México no ha tenido una infraestructura es decir los ricos hacia arriba hacia arriba hacia arriba y nosotros los de nivel medio o bajo o más bajo más más bajos y más bajos es decir qué pasó con el pueblo de México dice que qué nos hicieron estos exenios que pasaron estos presidentes que por ellos estamos como estamos por estos presidentes estamos los mexicanos sufrimos y todo mi dolor que yo he pasado durante muchos años de mi vida trabajando con unos sueldos miserables se los debo a esos presidentes al no haber podido tener la oportunidad de tener una educación mejor haber tenido oportunidades eso se lo debo a ellos a estos infelices que sin sin escrúpulos saquearon al país lamentablemente señorita Benítez tiene toda la razón y me da pena de aceptarlo pero así nos manejamos durante casi todas nuestras décadas perdón y ahorita que tenemos la oportunidad de hacerlo diferente pues vamos a hacerlo ahí estaremos el domingo apoyándote con tus firmas dejando mi firma eh me comprometo contigo porque yo también quiero un cambio seguro para nuestro México todo lo queremos y ahorita que podemos ahora es cuando así es el presidente nos dio una oportunidad y dijo que él él servía para el pueblo de México y ahora yo y todos los mexicanos le vamos a demostrar que el pueblo está para él también así es para él está para apoyarlo él no está solo señor presidente usted no está solo y lo va a ver usted en la gran marcha que vamos a hacer el 26 usted va a ver cómo le va a responder su pueblo ese pueblo que lo quiere ese pueblo que le agradece esta cuarta transformación y no la vamos a desaprovechar señor presidente ¿Puedes recordarnos otra vez la hora y fecha de tu marcha? La marcha es el 26 de enero a las 11 de la mañana aquí en el Palacio de Bellas Artes salimos hacia el Zócalo en donde va a haber este mesas para la recolección de firmas eh los invitamos pero también tienes otra fecha para tu recolección de firmas el 19 este domingo tenemos la recolección a las 10 de la mañana aquí eh a un lado del palacio de la jefa de gobierno estamos ahí este recolectando eh quien guste acompañarnos se los voy a agradecer vamos México para México el pueblo el pueblo unido ya demostramos que si podemos no bajemos la guardia por favor no la bajemos porque nos pueden comer y nos costó muchísimos años muchísimas décadas para para sentir saborear eso que estamos saboreando es es tan tan rico tan placentero eh saber que nuestro pueblo nuestro México tiene una oportunidad de de crecer de ser único para nosotros los mexicanos señorita benítez muchas gracias por su tiempo ahí está la atenta habitación señores yo que más les puedo decir si no vamos a apoyar la la causa a final de cuentas por nuestro México echarle ganas a con nuestro señor presidente ya saben Leo Díaz renacimiento 4T aquí estamos al orden cuídense mucho hasta luego gracias Gracias.